El Parque Ecológico Sacango en Calimaya ya tiene vista al mar. Revillajigedo y la Isla Guadalupe pueden aquí apreciarse. Es una experiencia inmersiva que trata sobre la conservación de los mares de México. Principalmente en esta atracción estamos hablando de dos áreas naturales protegidas. Una es el archipiélago de Revillajigedo, que es una de las zonas más biodiversas de todo el mundo. Y la Isla Guadalupe, la casa del tiburón blanco y uno de los mejores lugares en todo el mundo para poder ver al tiburón blanco. Se trata de un pabellón que dos jóvenes mexicanos crearon con imágenes que captaron buceando en dos reservas naturales y hoy las muestran al público. Son pantallas grandes, son pantallas LED luminosas en las que las personas se pueden adentrar en videos de tres minutos, de distintas especies y de distintos sectores que tenemos en los mares de México y tenemos también proyecciones grandes en pantallas más grandes de proyección. Tenemos réplicas de animales tamaño natural para que la gente dimensione qué tamaño es un tiburón blanco, un tiburón martillo y con esto seguir la experiencia. Concientizar a la población sobre la contaminación que se genere en el mar y las repercusiones a futuro, así como especies en peligro de extinción, es parte del paseo en este lugar. La gente que vive cerca del mar y que está en áreas costeras está mucho más conectada con todo este tema porque lo vive de a primera mano y es un hecho que todos, no importa dónde vivamos, qué tan lejos del mar, somos parte de la contaminación. Yo que vengo de la costa, se me hace algo muy impresionante que un lugar como Sacango se preocupe por mostrar esa parte de nuestro país. Para quienes no conocen el mar, esta es la oportunidad. Es importante poder traer el mar a lugares que están más lejos, no todo el mundo conoce el mar. Poder traer esto cerca de la gente nos ayuda para poder enamorar a los niños del mar, poder enamorar también a los papás y adultos del mar. En un futuro si se necesitan recolectar firmas, si se necesita hacer otras acciones para poder involucrar a la gente. Hasta hace unos años este rincón del parque era una sala de taxidermia, donde se mostraban animales disecados. Hoy hay mares de México. Con imágenes de Saúl Romero, Aleli Rodríguez, Antena 125.